Música Señores rápidamente voy a contarles que aquí hace algún tiempito los periódicos se pasaron más de una semana dando editoriales pidiendo un muro entre Haití y nosotros porque se dio la información de que ocho haitianos habían pasado al territorio dominicano en Pedernales y habían asaltado el cuartel del ejército de El Dique, el lugar y que habían robado dos fusiles M16 se decía, ustedes ven esos dos fusiles que están ahí, se decía que ellos vinieron, ese comando de haitianos cruzaron la frontera, entraron al cuartel, que el sargento que comanda el cuartel se estaba cepillando que estaba solo y que ellos vinieron, asaltaron el cuartel y se llevaron los dos fusiles y los medios de comunicación pedían sanciones duras para los haitianos, un muro, muchísimas cosas y editoriales y decían, ahí tienen lo que defienden a los haitianos, pues yo quisiera que ahora ellos hagan lo mismo porque déjenme decirles que lo que pasó fue que el sargento mayor Roberto Gregorio José vendió los dos fusiles, los vendió a un dirigente político haitiano por 200 mil pesos, 100 mil pesos cada fusil entonces, como no cuadraba la cosa, al hombre lo agarraron con la mano en la masa recibiendo el dinero hicieron una cosa y entonces le dictaron medidas de coerción y ese sargento está preso si uno es serio, si los medios de comunicación son serios, que se pasaron editorializando para que hicieran un muro debieran decirle a este pueblo, que fue el sargento dominicano que vendió los dos fusiles para que ustedes sepan, vamos a la pausa